Así es como están, muy buenas tardes. Un panorama sin duda imperdible para lo que será este fin de semana. Es lo que ocurrirá acá en Cartagena, ya que se llevará a cabo desde este día viernes el VI Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales. Una instancia que ofrecerá una serie de ponencias, las cuales tienen como objetivo, como fin, el defender el patrimonio y también el rescate de la cultura en la ciudadanía. Para tener detalles de cómo se gesta este importante evento, el cual tendrá importantes delegaciones a nivel país, el tiempo que requiere para organizar este tipo de actividades y las actividades que se llevarán a cabo durante este fin de semana, estamos con Esther Fuentes, de la Sociedad Cultural Amantes de Cartagena, con quien conversaremos a continuación. Muchas gracias, Esther, por su tiempo. Me imagino que contenta, esperanzada de lo que será este Congreso, porque hay un trabajo ardo y que no se puede palpar, obviamente, para que todo esto sea un éxito. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, para poder difundir las actividades que realizamos. Por supuesto que estamos contentísimos, muy felices de poder realizar este VI Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, cuyo lema este año es Por una Ley de Patrimonio para Chile, que será su eje temático principal. Este Congreso, o la sede, más bien, del Congreso que es acá en Cartagena, se gestó en el V Congreso Nacional que se desarrolló el año pasado en Lota, al cual asistimos como Sociedad Amantes de Cartagena, llevando, digamos, los resultados de un encuentro patrimonial que hicimos acá, un poco, unas semanas antes, en el mes de abril de 2016, donde además se constituyó la Mesa Ciudadana de Defensa del Patrimonio de Cartagena, que también participa apoyando en la organización de este Congreso. El Congreso es convocado por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que tiene de larga data una larga experiencia, dirigida hasta hace algunos meses atrás por Rosario Carvajal, actual concejala por la Comuna de Santiago, y que ha tenido que dejar el cargo por la misma razón, y ha asumido ahora a don José Osorio, con el cual estaremos. También vendrá Rosario y otros concejales de otras zonas del país. Nosotros postulamos a Cartagena como la sede del próximo Congreso, cuando estuvimos en Lota, y fue aprobado, digamos, por aclamación, podríamos decir, por todos los que estaban participando, y estamos muy contentos, muy orgullosos, y también preocupados por este gran desafío que es poder recibir de manera adecuada a nuestros visitantes y mostrarles, digamos, lo mejor de lo nuestro, lo mejor que tenemos. Ya comenzaron a llegar algunas delegaciones durante la mañana este viernes. Sí, ya llegó la delegación de Lota y de Concepción, ellos se encuentran ya ubicados, estamos recibiendo a nuestras delegaciones en la estación de ferrocarril de Cartagena, y queremos decir también que en la realización de este Congreso, en la organización, ha sido fundamental también el apoyo que ha prestado la Municipalidad de Cartagena, y particularmente su alcalde, Rodrigo García Tapia. Así que estamos muy agradecidos. Además, hay otras instancias privadas que han colaborado con nuestro Congreso, que creo importante mencionar, que como el Hotel Playa, las cabañas Terra Marina, y los vinos de Viña, o sea, la Viña Marín, que nos va a apoyar con vinos para una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Todo el éxito para esta jornada que ya comienza, que ya comenzó con la llegada a la delegación, y obviamente estaremos monitoreando como Canal 2, como Channel FM, toda la alternativa de este importante evento para Cartagena y para la provincia. Muchas gracias, estamos muy agradecidos que nos puedan dar este espacio, y esperamos que concurran los habitantes de Cartagena, San Antonio, de todo el litoral, a este, yo creo que una oportunidad única que tenemos de tener un Congreso de esta magnitud en nuestra ciudad, donde además hay una riqueza muy grande, no solo en lo que se expone, sino en el intercambio entre una delegación y otra de todo el país, generando redes que fortalecen toda nuestra labor para proteger el patrimonio, tanto cultural como natural de Chile. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Esther Fuentes, que empece la Sociedad Cultural Amante de Cartagena, invitando para este Congreso, que ya comenzó con la llegada de delegaciones, y se extenderá hasta el día domingo, acá en la comuna de Cartagena. Adelante ustedes, en los estudios centrales.